lo malo que por allá se acaba luego luego la pesca ya no puedes caminar y sabe qué tanto debes de caminar para brincarte de aquel lado para allá hasta el primero está bueno tal es padre era de la pura orillita está bien calientito el primero del año está bien calientito con la ruptura del pink dale chale a tu mamá y nos ponemos en la cuja pero ya no 1 bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!